A la mierda A la mierda A la mierda, cabrón A la mierda, cabrón A la mierda, cabrón Jódete A la mierda, cabrón Jódete A la mierda, cabrón Jódete, gilipolla A la mierda, cabrón Jódete, gilipolla A la mierda, cabrón Jódete, gilipolla Cállate A la mierda, cabrón Jódete, gilipolla Cállate No me seas No me seas No me seas Hazme falta ser cabrón Eres un Hija puesta Eres un Hija puesta Eres un Hija puesta Eres un Hija puesta Cabrón A la mierda, cabrón Jódete, gilipolla Cállate 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 No me seas No me seas No me seas Hazme falta ser cabrón Eres un hijaputa, cabrón, a la mierda, cabrón, jódete, filipolla, cállate, a la mierda, cabrón, jódete, filipolla, cállate, a la mierda. Cabrón, jódete, filipolla, cállate, a la mierda, cabrón, jódete, filipolla, cállate, a la mierda, cabrón, jódete, filipolla, cállate, a la mierda. Ah, this is great, just like being in a body movie. Shut up! Amen.